No, no la descompuse Si la descompusiste Si la descompusiste Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ando en lleno Llegas Cuando estoy a punto De olvidarte Me mentiste Dijiste que solo eras 180 grados Voy a sentar Ala que raro es vernos Ah, me enfocas comiéndome una dona Esto si me puedes enfocar haciendo ¿Ves? Como me mientes No estás descompuesta Te ves hermoso Yo, enfócame a mi Camarita Una dona que me dio Dalu Si, esa la regale Ay, no enfoca Ah, si se enfoca Ay, no puedo ver Ay, no puedo ver No puedes ver Porque el momento No es de esa forma Enfócame tragando Tú, Itzel ¿Por qué me mientes de esa forma? A ver, puedes leer lo que estoy escribiendo Camarita A la madre, güey ¡Güey! ¡No! ¡No seas mi tatera! ¡Chinada madre! Ya estoy expuesta aquí Qué bárbaro Ni escribir mi diario me dejan Qué raro es vernos, ¿no? ¿Ustedes vieron el live el año pasado? No ¿Tú lo viste? No, ni sabía que había Yo tampoco sabía que había, güey ¡Hola! ¿Cómo están? Soy Chadi Y el día de hoy Espérate Ahí voy Ahí voy Qué raro, güey Qué raro es vernos, ¿no? ¡Ay! ¡Eh! 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 Qué bonitos Nos vemos Es la primera vez Que nos vemos en el streaming, güey Güey, ¿se ve muy bien la cámara? Sí, pues es 4K, mija Pero, pero póngala No la pongan blurry No, no, blurry no Queremos ver clarito Está bonita Es la primera vez Que nos vemos así sentados Y no echándonos pedos O repitiendo O sacándonos O deciendo groser ¡Ay! ¡Sudi!